Quiero dar un positivo balance de la actividad que realizamos el día de ayer. Cientos de familias de Barranca Bermeja y de municipios aledaños se sumaron a este pronunciamiento contra los altos costos del kilovatio hora en nuestros territorios. Estuvimos todos atentos y participamos apagando las luces e incluso bajando los tacos. Esto demuestra que seguimos firmes en la tarea de buscar reducir el costo del kilovatio. Seguiremos haciendo más actividades, estas las estaremos dando a conocer por las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes.